Aquí estamos en el Zoológico de la Mañana, continuamos con Chucho de Navidez Show, que está próximo a aterrizar en uno de estos nuevos aparatos de los supersónicos y mostrarnos qué pasó, cómo inició 88.9. En este capítulo quinto del Zoológico de la Mañana, Chucho de Navidez. ¿Qué más tenemos, Samuel? Tenemos a Alan Parsons Project, que visitó Colombia un par de veces, pero en 2005 estuvo bien interesante esa visita. Pues ese ha sido uno de los sueños que tuve desde los años 80, porque si algo marcó la vida de esta empresa, pues fue la pirámide del Horus y el Ojo en el Cielo, y todo ese esoterismo que ha impuesto el señor Alan Parsons productor de este proyecto musical, que vino y estuvo en el Palacio de los Deportes, en un concierto impecable. Creo que es de los que más me siento orgulloso de haber hecho, fundado, realizado, porque tuvimos el acceso que siempre exigimos, tuvimos los camerinos que se logran en un sitio decente. Es que en la Plaza de Toros, todo ese catering, todo ese armazón era muy complicado. Lo hicimos en el Palacio, que tiene relativamente un sonido, cuando está lleno, pues funciona mejor. Y pues aquí están los guitarristas, el cantante, está Alan Parsons, tuvimos chance de conversar, entró el capio Hernando Romero, la gente que le gustaba a Alan Parsons tuvo su palco. Y pues tuvimos la oportunidad de escucharlos en vivo en ese año 2005. Luego trajimos al grupo Asia, más adelante, en el 2009, el cantante ya murió. Pero Alan Parsons regresó a Medellín y también allá tuvo chance de compartir con Carlos Alberto Acosta en las noches de Bohemia, de Medellín. Pues ahí estuvo el gran productor y admirado por todos los disc jockeys de este país. Alan Parsons estuvo entonces en Colombia y la promoción también era interesante. Vamos a escuchar entonces a Alan Parsons. 88.9 Durante años y años el ser humano ha tratado de inventar la máquina del tiempo. Sin saber que hemos vivido con ella todo el tiempo. La música ha sido siempre la perfecta. La máquina del tiempo. Tipo, y venidos al espectáculo de la memoria. Y venidos al espectáculo de la memoria. Y venidos al espectáculo de la memoria. Alan Parsons Live Project. Regrescemos a Medellín y otra vez la música de Alan Parsons. Para volver a vivir aquellos años en donde nada importaba. Solo la música. Con el simple hecho de escuchar la radio. Con el simple hecho de escuchar el 88.9. Los sueños se convierten en realidad. Un sueño hecho realidad gracias al 88.9. Escucha diariamente el 88.9. Porque aquí todo es posible. Alan Parsons Live Project. Estuvo en Colombia el 5 de febrero del 2005. Y comentábamos con Samuel precisamente el álbum que contiene I In The Sky. Y bueno, muchas otras canciones como All That Wise y Time. 23 años se demoró entre lo que sacó el álbum en 1982 y vino a Colombia el 5 de febrero del 2005. Ese fue el cierre de los conciertos teniendo la orientación de 88.9 en la superestación y el sistema de superestación. Hemos tenido pues Alan Parsons que cerró el ciclo de los 23 años en los que estuvo al aire la superestación 88.9. Esa es la promoción y esa es la visión de los 80 y de los 90 y de toda esta congruencia o este nodo en lo que se convierte el programa. Y la orientación que le estamos dando muy, como decíamos, de aprendizaje. De cómo vamos a lograr que las nuevas generaciones enganchen con esta experiencia y desarrollen sus habilidades como periodistas, como humoristas. Y tengamos en la red digitalmente varias posibilidades que son las que nos ofrece este año 2017. Entonces, en esta promoción que van a escuchar en el Zoológico de la Mañana, se describe más o menos qué sucedía en los años 20, en los años 40, en los años 60 y de ahí para adelante del siglo XX, del siglo pasado. Escuchemos entonces, recordemos en el Zoológico de la Mañana. La historia de la radio vuelve a ser historia. 12 de diciembre de 1901, el físico italiano Guillermo Marconi realiza la primera transmisión por radio. La experiencia de la primera transmisión y la telegráfica a grandes distancias, a través del océano Atlántico, el 12 de diciembre de 1901. Luego, en 1920, WDKA de Pittsburgh se convierte en la primera estación de radio en el globo. De ahí en adelante, la radio se propagó por toda la tierra. Pero el inesperado hallazgo de una cinta grabada de una transmisión en el aire en 1921 en Colombia, cambiaría toda la historia. Saludo a la amable audiencia de este espacio radiofórico, pionero de los programas Mañaneros, llevando entretenimiento a través de las ONU. Agradecimientos, Eduardo, y ahora tenemos invitaciones en el Zoológico con el Loco Correal. Hola amigos, que bueno que están con nosotros. No se pierdan el gran baile analizado por la música del joven Gardel y la fabulosa orquesta de las cervecinas calientes, con sus estupendas cumbias y porros. ¡Anímese caramba! Las damas del divino corazón rinden homenaje a la joven promesa de la política, Alberto Lleras Camacho. Les tengo lista en nuestra vitrola, girando el nuevo 78 revoluciones por minuto de la joven estrella Libertad Lamarcki. Y algo de la actividad desde el músculo con el doctor Marocco. Agradecimientos, señor Lleras Camacho. Les recomiendo para este domingo el partido que se llevará a cabo. El nuevo deporte, el fútbol, en la cancha del gimnasio moderno. El atlético municipal recibe la visita del Real Cartagena. La radio más entretenida de Bogotá, de Colombia, 88.9, la superestación. Hoy estamos recordando todas esas producciones, esas genialidades, esas virtuosidades de algunos de nuestros humoristas y periodistas, locutores, disyokis, que hoy en día nos acompañan en las redes sociales, tal vez. Y obviamente espiritualmente tenemos una unión que recordar en ese espíritu donde trabajamos con la superestación, con los oyentes, en medio de caravanas, en medio de afiches y desplazamientos a los colegios, los desplazamientos a las universidades, toques, llevamos la jungla, llevaba las rampas que hoy en día todavía están por ahí rondando de la jungla. Las rampas las sacrificábamos a la ciclovía en los años 80 y fue lo primero y lo único, porque después vino el distrito a hacer aeróbicos, pero las rampas para skaters era uno de nuestros platos favoritos en el fin de semana, en música, en movimiento y toda esta época, en la que Chucho nos va a recordar, Chucho Benavides, es el primer programador de la emisora, 1982 a 1986, yo no sé hasta cuándo trabajó Chucho, ahora le preguntamos. Pero por ahora, otra joya de los contenidos que hemos desempolvado, por decirlo así, o digitalizado, es Roby Draco Rosa, una entrevista que nos concedió, recordemos que él ha atravesado por un cáncer que lo ha logrado controlar con su medicina, de hecho sacó un libro con la fórmula para sobrellevar esta terrible enfermedad. Roby Draco Rosa, en el Zoológico de la Mañana. Tiene muy sonriente el hombre con su barba. Roby, bienvenido mi hermano. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, encantadísimo de saludarte y felicitaciones por las nominaciones. Oye, sí, qué sorpresa, ayer, fantástico. Tres nominaciones, sí. ¿Cerebraste la noche, qué hiciste? No, no, no celebré, pero celebraré en la gira ahora, en Colombia un poquito, en Argentina un poquito, ya tú sabes. Muy bien, yo lo noto como muy fresco, hermano, el hombre viene contento, viene a presentar su álbum. Tiene en su solapa izquierda un Grammy, el hombre de una vez se lo colgó ahí en su chaqueta de café. Por favor, ¿cómo te sientes de estar aquí en Colombia? Pues, contento y ya se sabe, so now, estoy loco por regresar y seguir cargando, es lo más que disfrutamos. Contento de que por primera vez tenemos una oportunidad de sonar las radios y ese tipo de cosas, estamos contentos. ¿Qué significan estas nominaciones? Bueno, las nominaciones son importantes, más que una cosa personal, creo que a través de los años lo más que quiero defender es la parte espontánea y la improvisación detrás de la música. Hacer música porque es algo que se siente y no se entiende mucho y prueba de eso con las nominaciones y eso me encanta. Porque dice mucho a todos los jóvenes que se puede, ¿no? Que se puede soñar el sueño loco y vivir la vida con pasión, 100% hasta la muerte, ¿no? Y la nominación es prueba de eso, es mucho contento. ¿Qué tendremos esta noción de pasiones? Pasiones, música, locura, un poco de todo, va a ser rico. ¿En un problema? Sí y no, va a haber un poquito de eléctrico, va a haber un poquito de unclog, varias cosillas. ¿Habías venido ya a Colombia? Una vez hace varios años. ¿Y cuál es la sensación que tienes de volver a estar acá y de que haya gente esperándote todo esto? Bueno, primero que nada los países donde la mujer en este país es una cosa increíble. Te dejo con eso, solamente. Bueno, eso y la comida, ¿no? Porque se come bien. ¿Qué te gusta de Colombia la comida? Comer bien, o sea, aquí en Colombia, he llegado aquí en Colombia y siempre he comido bien, siempre he ido a fiestas. O sea, siempre uno se va con la inspiración agradable de Colombia. Hay uno de esos países que es cálido, es cálido increíblemente y hay una sensación de triunfo, de alegría, ¿sabes? No sé, son cosas así como que no se pueden definir mucho, pero el feeling, el sentimiento es agradable. Qué rico tenerte acá, muchas gracias. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.